Vamos negro para tornar, y la gente va a lograr Tico el poder que te da, oye con la bravo, que no va a bailar Baila, la sangre se me ha logrado, que tengo que remediar Baila, la sangre se me ha logrado, que tengo que remediar Baila, la sangre se me ha logrado, que tengo que remediar Abastatele la cura por favor No era número importante, que tengo que remediar Y la gente va a lograr, que tengo que remediar Baila, la sangre se me ha logrado, que tengo que remediar